Ok, ahora recibimos a las chicas del 4K Comenzamos con lo mejor de lo mejor De lo mejor a lo peor Comenzamos con la Jenny Miren que mamacota Miren que modelo Guapacita, esa mamacita Una mona La mona que es el equipo de los ganadores De los que pasaron al siguiente ronda Ella es la mona Y el regimo para Johanna Y ahora se nos viene la resia Y ahora se viene nada más y nada menos que Y recibimos a la chicas del 5K Y ahora se viene chicas del 5K Y recibimos a la hueva Y ahora se viene Bessi Ramos Bessi Sarai Y Ramos, la alias La Tiresa La Felina La que conquista el corazón de nadie Porque nadie le hace caso Bessi Ramos, la alias Y ahora se viene a Alexandra ¡Ay! ¡Qué lindo el amor! ¡Y recibimos a la segunda presia! ¡Ah! ¡Ehh! Y ahora recibimos a la maniquí bailarina, Laura. Ahora recibimos a la nueva jueza de la noche o de la mañana o tarde. Y ahora recibimos a Sandra Ramirez. Y ahora recibimos a la nueva jueza de la noche o de la noche o de la noche o de la noche o de la noche. Y ahora recibimos a la nueva jueza de la noche. Y ahora recibimos a la noche. no, sí, 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 estamos así, estamos así vaya, entonces vamos a explicar cómo están las cosas, vaya yo creo que algunos están todavía, están un poco así como, cómo van a hacer las reglas cómo va a ser la jornada cómo van a ser, si los tres clasificados ya están automáticamente clasificados, los otros tres tienen que entrar a una ronda de calificación déjenme decirles de que automáticamente las seis parejas están clasificados a la siguiente ronda o sea que en otras palabras esto comienza de cero, de cero aquí la nota de la noche anterior, de la gala anterior, no vale aquí estamos a cero o sea que cualquiera de las seis parejas haré esto por favor que estoy cualquiera cualquiera de las seis parejas cualquiera de las seis parejas puede avanzar la siguiente ronda ¿cuánto van a pasar la siguiente ronda? déjenme decirles que de las seis parejas van a avanzar nada más y nada menos que cuatro parejas cuatro parejas y esta ronda DJ ¿qué ritmo nos toca DJ? cumbia 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 esto se va a poner caliente sí al estilo caribeño cumbia la cumbia la cumbia es de de Costa Rica de Colombia creo que es la cumbia la cumbia la la salsa sí es caribeña es más así más candente más cachona y el salvador y la bachata ajá y el salvador no tiene y el salvador las marimbas es folclor sí sí es folclor sí sí cumbia también el salvador tiene cumbia sí sí así que así que hija no arruinen los géneros por favor no arruinen la música cumbia por favor este vaya entonces si alguien siendo zapadoreño dice no sé bailar cumbia es pecado la música que más suena aquí en diciembre ¿qué música es? cumbia la cumbia la cumbia sambuesana así es la cumbia sambuesana la cumbia la cumbia sambuesana la cumbia la cumbia la cumbia siempre a saber que sambuesana la que baila con ganas la que se baila con ganas sí sí vaya entonces como decimos el ritmo que más suena en el salvador es la cumbia hay grupos de cumbia acá en el salvador como por ejemplo los 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 flores son cumbia ¿cómo es salsa? aniceto molina la chanchona no es de aquí pero es casi salvadoreño es casi salvadoreño no sé todo la chanchona sí la chanchona bueno la mayoría de orquestas la mayoría de orquestas salvadoreñas la mayoría de orquestas salvadoreñas son cumbianeras o sea son cumbias las que tocan así que si alguien de los que está aquí me dice yo nunca he bailado cumbia es porque no está nada está jodido está jodido aparte que las cachiporras de la banda de paz del 15 de septiembre que bailan cumbias también así es de que a mí no me van a ni con paz aquí de que no saben bailar cumbia este es el género donde todos tienen que ponerle el feeling las ganas sí el seco el seco el cumbianero sí el seco una vez voy a competir y voy al primer lugar por bailar bien pues la cumbia la cumbia seco ya pasó cumbia sí sí uno sabe bailar cumbia la cumbia ¿la cumbia desde qué año suena la cumbia quien se porro desde qué año va a que sí imagínense o sea que vieja bellísima así como está la mayoría y cabrón con esos ánimos durmiéndose abostezando esta horita esta hora medio día abostezando cabrón todos lo hacemos cuando no hemos dormido ajá cuando no hemos dormido es que andamos abostezando pero de ahí si ha dormido ¿por qué va a estar abostezando? no abostece así está hecha otra gran abostezura porque yo puedo ver a alguien abostezando y abostezo también yo también te voy a decir que a la niña que le dijiste que estaba dormiendo decía que esto de aquí me quedó llamada porque no pude abostezar bien mire ¿sabe quién me ha convencido que es buena para abostezar la cuaqui está haciendo ejercicio y está la cuaqui está corriendo con todo y está bostezando a la mudando ajá ay que me dijo la cuaqui que iba a venir que chica managuada va y flujo va y entonces como le decía todas las parejas las tres las seis parejas del día de ayer están automáticamente clasificadas a esta ronda o sea que de acá prácticamente comenzamos de cero o sea que los puntajes de ayer no cuentan tenemos también a una nueva jueza que es Sandra Ramírez ella dice que es amante del baile así es de que ella le va a dar clase de cómo calificar el verdadero baile Sandra a usted le gusta la salsa digo la cumbia me gusta la salsa pero las compusas ah ok y la cumbia que tal yo me gusta escuchar o ver el baile pero de que yo diga bailar no mucho la combinación no va a lo que pero la lucha se le hace ah ah espéreme 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 ya llegará su momento ya llegará su momento vaya entonces dj tiene micrófono para ello que se le estén prestando ahí no tiene ajá por eso que presta ahí el chiquitín vaya entonces huevón de pollo no seas tan huevón pollo veníte ven caminá con la muleta papa no tengas miedo un robo para pollo hola es que no vamos a no para poblar los carros ah ok vaya vaya como como que para poblar los carros si es bueno pero quien dice ahí pollo ahí pollo ahí pollo chau Gracias.